Hoy estoy, te digo, muy contento, muy contento porque creo que mi invitada del día de hoy es una persona que va a brindarte una cantidad de recursos para emprender y salir adelante, que además ya es una personalidad de las redes sociales del mundo digital, incluso ahora va a la pantalla grande. Bienvenida, mi querida bendecida, carajo. Hola, Rodo, Rodo. Hola, mi amor. Encantada de estar aquí, mi amor. Gracias. ¿Cómo te va? No sabía que estábamos al aire y me agarraste así como una loca. Yo tenía muchas ganas de conversar contigo, bendecida, porque tú le has brindado una cantidad de recursos a las mujeres para emprender y salir adelante, para empoderarse. Y es por eso que quiero brindarte esta pantalla para que tú le digas a todas esas chicas que están buscando salir adelante cómo lo tienen que hacer. Bueno, mi amor. Primero, todas las chicas que me están viendo, ¿no? Tienes muchas opciones para salir adelante, mi amor. Bueno, pues, mi amor, obviamente te puedes graduar en lo correcto, salir adelante, trabajar, esforzarte. Pero para las que son un poco flojitas, ¿no? Para las que solo les gusta el tema de la foto, entonces este trabajo es para ti. Recuerda que tú tienes la herramienta que se necesita para salir adelante. Nosotras somos un grupo de empresas, ¿no? De entretenimiento al sexagenario, ¿correcto? Entretenemos al sexagenario lo que le queda de vida. Entonces, ¿nosotras qué hacemos? Nada, pues, te ubicamos. Esto es como un multinivel, ¿me entiendes? Te ubicamos, tú trabajas en mi equipo, deslizando aquí. Ah, no, perdón, pensé que estaba en mi, sorry, pensé que estaba en mis redes. Tú trabajas en mi equipo y mi equipo te lleva a viajes, todo, y tú metes otra chica y vas ganando porcentaje. Pero esto es increíble, o sea, somos una familia, ¿ok? Ahora, tú hablas mucho de los sugars, que sé que son una pieza fundamental de todo este trabajo que tú emprendes. Pero, ¿hay algún tipo de sugar que una mujer que nos esté escuchando tendría que ir a ese sugar? ¿O existen diferentes tipos? Existen diferentes tipos de sugar, mi amor, te explico. O sea, hay sugar, te pongo nombre. O sea, por ejemplo, está el más común, que es el sugar marrueco. Es que por la edad que tiene, está cerca el hueco. Esos son sugar que solo le queda poquito tiempo para que tú disfrutes con ellos, ¿no? Eso es sugar daddy. Hay que darle mucha comida sana, no puedes darle licor porque, ajá, esos sugar aflojan mientras estén vivos, ¿no? Porque tú no te van a meter en la herencia. Esas herencias se hicieron hace años, así que esos sugars hay que sacarlos a cardio. Hay que mantenerlos vigorosos, ¿no? Está otro sugar, por ejemplo, yo lo llamo el sugar venecia, que tú sabes que no te puedes enamorar, pero terminas llorando por necia porque uno es así, uno nació para enamorarse del que no debe, pues no te puedes enamorar de un sugar, mi amor. No puedes, mi amor, entonces terminas llorando porque el sugar venecia es un Gianluca. Este tipo, Gianluca, es un tipo increíble, bello, mi amor, adinerado, educado, huele rico, todo le huele rico, no me hace falta quitarle el interior para saber que hasta eso le debe oler divino. Bueno, pero entonces tú, y de paso, son tipos de, déjame que no me salió aquí, son tipos que te dan el buen impacto uteral y entonces tú terminas enamorándote y llorando de esos tipos, mi amor, porque no te puedes enamorar porque esos tipos del cartucho que les queda, mi amor, ellos tienen que ir a soltarlo en el mundo, o sea, eres tú y varias, ¿me entiendes? Claro, no, no, lo voy entendiendo un poco y si tengo alguna bendecida que quiero compartirle esto, pues seguro está apreciando muchísimo tus comentarios. Lo del trozo que tú a veces te refieres en tus videos es importante al momento de encontrar un sugar porque puedes encontrar un sugar que tenga un trozo interesante y ya, pues como dices tú, terminas enamorada de él, ¿no? Bueno, mi amor, Rodo, pero no pasa, o sea, muy poco. Este, por lo menos, por lo general, los sugar no sufren de exceso trozal. Ok. Por lo general, los sugar, bueno, tienen algo. ¿Cañón corto? Bueno, a veces ni siquiera está en cañón corto, si lo tiene cañón largo, como que la sangre no termina de llegar, no quiero ser obscena, es como si fueran lo que llamamos como un miembro al cordión. Algunos tienen un cañón muy corto, otros duran poco, en fin, mi amor, no te dejes llevar por eso porque te vas a volver loca. Para eso están los ganados, lo que nosotros llamamos los ganados, Rodo. Los ganados son estos tipos de gimnasio que se dedican al gimnasio, son bellísimos, pero que tienen esa cartera en desgracia y entonces tú te ves con esos tipos divinos, llevas material y cuando estés con el sugar, bueno, piensas en eso, mi amor. ¿Tú haces alguna investigación para encontrar el sugar indicado? O sea, ¿tú haces un pequeño research y dices este es el sugar o ya tú tienes ese ojo crítico de poder determinar y si podemos entonces compartirle a las bendecidas o las que quieren ser bendecidas, ¿cuál sería ese criterio? Se hacen estudios porque hemos vivido muchas estafas. Nosotras tampoco nos libramos a las estafas. Pero siempre una tiene como dos primas de uno que una misma mantiene, que vienen del barrio, desde que una estaba en el barrio ya se vinieron con una. Esas primas salen a hacer las respectivas investigaciones, ¿no? Ya cuando normalmente tú vas a decidir lo que llamamos el quiebre del sugar, o sea, la primera noche que tú entregas la herramienta, ya de ahí ya tú sabes todo, mi amor, ese sugar fue estudiado, pues tú no vas a salir a entregarle la herramienta a un mamando, olvídate de eso. Tú no te vas a exponer, mi amor, tu cuerpo. Te vas a perdonar, pero mi amor, o sea, rodo, carilla, pestaña, uña, teta, lipo. Para que te den de gratis, olvídate de eso, mi amor. De gratis, ¿no, mi amor? Como quieran tener un Ferrari gratis, no existe. Son varias herramientas y varios recursos que una chica bendecida pudiese optar. Oye, este tema y este trabajo te terminó llevando a la pantalla grande. ¿Cómo fue trabajar con Marcos como director? Me imagino que él era la persona que hizo el guión de Bendecidas. ¿Es fácil, es difícil para trabajar? Bueno, él no tiene ni idea de lo que está haciendo, mi amor. O sea, yo siempre lo digo. O sea, primero él no es director, ¿no? Segundo, nunca había hecho una película. Tercero, que le tuvo que dar, gracias a Dios, que los camarógrafos técnicos, luces y audio habían hecho película y lo orientaron. Sí. Escribí un guión fatal. O sea, no lo tuvo que dar y yo lo acomodé. De hecho, el tipo es súper pesado. No es como lo pintas en las redes sociales y que él es súper pesado. Y tiene el cuerpo, mi amor, totalmente odiado. O sea, Dios le dio un cuerpo totalmente lleno de odio. O sea, Dios lo dio. Le dio un cuerpo que no tuvo que haber nacido cuerpo. Entonces, bueno, mi amor, ¿qué quieres que te diga, Rob? La película soy yo. Ese hombre, de verdad, un desastre. La película sale el 7 de noviembre. Las personas van a poder descargar o ustedes le van a mandar un link o el equipo de Marco, porque me imagino que tú no tienes mucho que ver en eso por ser la actriz principal. Le va a enviar un link a esta persona que va a poder descargar. ¿Cuál cine? Al momento de que se siente ya el link arrancó y solo funciona una vez. Eso es clave decirlo. No, no, sí, pero eso sí. Eso sí lo sé porque estoy ganando porcentaje por la venta. Eso es muy clara. Ok. La película tú la vas a comprar en la web www.marcoenweb.com y tú entras y compras tu ticket, que cuesta como 5 dólares. Te mandan un link a tu correo y ese link el 7 de noviembre a las 8 de la noche hora Miami se desbloquea. Y tú dirás, ya va, gorda, pero yo en España, o sea, yo 3 de la mañana no voy a ver la película. No hay problema, mi amor, tienes una semana completa para que tú decidas en esa semana a qué hora y qué día lo vas a ver. Lo puedes ver una sola vez, así que mi amor, ponte cómoda, olvídate de eso, nada de besitos con el novio, se calman para después. La licuadora, desconectala, que si tu mamá va mezclando jugos varios, eso no va. Y cositas así para que la veas bien cómoda. Tú sabes que esta pequeña entrevista que estamos haciendo, que puede terminar siendo muy terapéutica para muchas de las mujeres que nos están viendo. Una pregunta clave, bendecida. Matías, tú tienes que entrenar a Matías, o sea, llorar en cierto momento. Matías, abraza al sugar en este momento. O sea, Matías ya viene con un previo entrenamiento. Bueno, Matías sabe que tienes que colaborar con mamita. ¿Para qué? Porque Matías quiere siempre que sacaron la última PlayStation, Matías la quiere, colabora con mamita, ¿no? No, Matías, sencillamente, mira, tú agarras y tú te tomas tu foto. Matías, que lo amo, es mi vida. Sobre todo, Matías, es mi bendición. Entonces, obviamente, siempre la veo a una, pero tú sabes que Matías lo cuides la mamá de uno, ¿no? Hay como más contacto con mi mamá. Tú sabes cómo es eso, ¿no? Tú sabes cómo es. No se ven las historias porque una es más, o sea, es como una de las historias es Superman. Pero esto, mi amor, no está emprendiendo y él lo entiende. Pero con el sugar, de repente, tú haces que el sugar, bueno, el sugar inevitablemente se encariña con Matías, ¿me entiende? Todos los Matías del mundo nacieron para ser cariñosos. Y entonces, el bendecida que no tiene a Matías, a un Matías, ¿hay posibilidades de que las bendecidas le brinden a Matías, por lo menos se lo presten o lo alquilen o lo renten? No, si no tienes a Matías, tienes a la perrita Carlota. Carlota, ok. Claro, la perrita Carlota crea el mismo nexo, ¿no? Porque desde enseguida que tú empiezas con el sugar, y esto va para las mamás que no tienen Matías, las bendecidas que no tienen Matías, tú empiezas con el sugar roll. Y el primer día que sale, tú sabes, ¿no? La perrita, guau, 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 guau. Y después la carga. Y después empiezas a hablarle, gordo, hay que comprarle otra perrerina a la niña. Gordo, me llamaste por teléfono y se vuelve loca. Mira cómo se vuelve loca. Si la perrita está mordiendo un mueble, no importa. Pero entonces tú creas ese nexo para que después que haya un quiebre, de repente, ¿no? Porque es un molesto, una cosa. Tú lo llamas llorando. Contas muchas fotos con la perrita. La perrita te extraña. Carlota no ha comido. Carlota está muy triste. Y van así, cositas esas que como que vuelvan a reenganchar el sugar. Ese es tu nexo emocional. Si no tienen Matías. Una persona, Marco, o mejor dicho, bendecida. Estaba hablándole a tu directora en este caso. Pensé que estaba contigo ahí. Una persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando una chica. ¿Dónde puede recibir más información de las bendecidas? ¿Hay un taller? ¿Tú tienes un tutorial? ¿Algún lugar que puedan ellas emprender contigo también? Mira, no había pensado lo del taller, Rodol. ¿Me entiendes? Uno no está haciendo dinero porque una no quiere, ¿no? No, bueno, ahorita estamos aprendiendo, chicas, este, a través del, yo compré espacios publicitarios en Instagram del nulo que te dije este marco. Y ahí estamos poniendo pequeños tips que ponemos todas las semanas para enseñarte, mi amor, cómo cambiar esa vía que tú tienes. ¿Por qué, mi amor? Porque si tú eres de las que todavía le he hecho agua, el champú para rendirlo, suéltate. Si tú eres de las que pica la pasta de dientes por la mitad para meterle el cepillo, suéltate. Si tú eres, mi amor, de las que seca la ropa detrás de la nevera o en el patio de tu casa o en el techo porque no tienen secadora, suéltate. Ya salió el iPhone 2 y tú todavía tienes el 3. Nos estamos dando cuenta por esas fotos pixeladas que estás montando, nena. Sí, sería fácil, sería fácil determinar entonces si la chica debería ya cambiar su iPhone. ¿Qué podemos esperar de lo que ha sido tu actuación en la película? Hubo, me imagino, mucho estrés al momento de grabar. Tú dices que estuviste trabajando con este director, Marco, que no es profesional. Es la realidad por cómo lo pintaste. Pero, ¿qué podemos esperar de Bendecida el 7 de noviembre? No, ya va, mira. El director es un desastre, ¿verdad? Un niño muy mediocre, él, chévere. Pero nosotros, mi amor, nos lucimos. O sea, lo que él no hizo bien en dirección lo hicimos nosotros. Actuaciones de comedia impecables, mi amor. Escenas que tú las vas a ver y vas a decir, esta película es costosa. Y eso nos costó como 17.000 historias de intercambio. Nada más para que nos prestaran una jirafa y dos drones. Claro. Vamos a lanzar la película 3 y nos vamos a tapar de intercambio de la 1. Actores, mi amor, que aquí donde te mueres ya va. O sea, quien hace mi mamá en el elenco es el Vescovar. O sea, además, tenemos invitados especiales en la película como Julian Hill, Daniel Elvitar, Pollito Tropical, Los Influencers, Abelardo, Nando. Y para usted contar, y otra sorpresita que también viene en la película, que la voy a dejar para la película, es una aparición especial. ¿Me entiendo? O sea, la película es una comedia de principio a fin, pero muy importante que la vean porque, como en la vida, todo tiene una realidad, la película te va a traer una gran realidad. Y eso me encanta porque la gente ve como estamos aquí tú y yo hablando, va a haber una comedia increíble, pero al final les voy a dejar un regalito, muy regalito para que se vayan pensando a su casa. Esto es lo que más me tiene emocionado de la película. Oye, entonces, pendiente la gente que nos esté escuchando y que nos esté viendo para que pueda llevarse el regalo que la bendecida les va a dar a todos ustedes. Oye, tú me consideras a mí, porque yo no soy ya una persona de 20 años y no voy tanto al gimnasio realmente, pero tú me considerarías a mí un ganado o un sugar. Siempre tuve esa inquietud. Sugar como tal, te estoy analizando desde que empezó la entrevista. Sugar, sugar, tú llegas como a Panela. Panela, ok. Como que otro derivado del azúcar más liviano. No sé, es como, o sea, porque mira, tienes aspecto un sugar interesante, un sugar de iniciación, ¿no? Pero tendría que mandar a mis primas, ¿no? Para que mis primas te hagan el estudio monetario, ¿no? Por ejemplo, propiedades, acciones, dónde estás invirtiendo, cuánto estás ganando. Tenemos primas que ya se meten directa con las gerentes del banco, revisamos cuentas, en fin, es un trabajo grueso. Pero de ganado tendríamos que examinar lo que viene siendo este tu elemento trozal, ¿no? Porque los ganados no necesariamente tienen que estar buenos. Sencillamente también puede ser cualquiera que tenga un elemento trozal que impacte de manera enamorativa. Ok, importante, importante. Entonces, al momento que yo vaya a hacer mi definición, si soy o no sugar, tendría que ver esos detalles. Si tuvieses tú que definir en tres palabras una mujer bendecida, ¿qué palabras serían? ¿En tres palabras? Sí. Dinero, Instagram y TikTok. Perdón, pero es que por ahí es donde ponemos nuestras cositas. La invitación para toda la gente que nos está viendo, el mensaje de la bendecida. Mira ya, hablando en serio un poquito. Sí. 7 de noviembre. Hicimos una película de comedia porque, y la estamos sacando, corriendo. El 7 de noviembre pudimos estrenarla en el 2021 con tranquilidad, pero una de las decisiones que tomamos, uno, es porque no teníamos dinero para diciembre. Esa es la más real, ¿no? Porque Marcos te dirí que por los sueños y tal, es mentira, ¿no? En realidad, él está quebrado. Dos, y esta sí es muy real, aunque venimos bromeando toda la entrevista, y es que 2020 fue un año muy duro, exageradamente duro, y es necesario que el año termine con alegría y sonrisa. Y es necesario que todos los que nos sumamos a hacer ese trabajo, todas las que nos sumamos a hacer ese trabajo de generar alegría, hagamos un esfuerzo inmenso para que lo que fue un año terrorífico para todos termine aunque sea en paz y en alegría, mi amor, y en sonrisa. Porque si tú no sonríes, se enferma el alma. Y cuando el alma se enferma, no tienes vuelta atrás, porque es peor que te enfermes, es peor que te enfermes de salud, mi amor. Yo quiero que tú le lleves un mensaje a Marcos. Dímelo. Sí, que siga haciendo lo que está haciendo, que nos hace reír muchísimo, que nos saca de los momentos complicados, que nos impulsa a seguir adelante, que nos hace creer en nosotros y nuestros sueños, que no le preste atención a los que intentan pegarle pedradas a los que realmente están haciendo cosas interesantes e importantes. Que usualmente el árbol que da más frutos es el que le pegan más. Que no se enganche, que no se enganche por eso y que siga creando y haciéndonos reír que al final es lo que lo va a seguir conquistando todos los corazones que ya ha hecho. Llévalo ese mensaje de mi parte y de parte de todo el equipo de Tu94.9 y de Hay Jarlatino. Sabes que se te quiere mucho, se le quiere mucho a Marcos. A ti te estoy conociendo y bueno, estaremos viendo el 7 de noviembre la película y creo que va a estar bien, bien interesante. De aquí para el Oscar, entonces. Amén, amén, mi amor. Dios te bendiga, mi amor. No nos conocemos porque tú no quieres o quizás porque tu posición económica limite nuestra conocer, ¿no? Siempre va a depender de qué tan duro vayan cabalgando los caballos tuyos del Huelfargo. Estoy aquí para lo que me necesites, mi amor. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo en el programa. Dios te bendiga, Ney. Capito, que estés muy bien. Un abrazo grande, mi reina. Y bueno, el 7 de noviembre ya saben, pendiente que se van a disfrutar martes de bendecida. Eso va a estar increíble. Chau, chau. Chau.